hola cripto lunáticos espero que estén genial soy el lunax hoy día vamos a ver un nuevo juego blockchain que se llama plantas versus undack o sea es una vil copia de plantas versus zombies pero en el mundo blockchain lo que sí te debo resaltar que este juego actualmente no está produciendo ningún ingreso uno puede comprar nft pero a futuro una vez que ya esté el juego implementado nosotros podremos empezar a generar un token el cual nos va a generar una rentabilidad pero esta es una promesa a futuro dentro de algunos meses por lo tanto la inversión que te voy a mostrar hoy día es 100% especulativa no significa que vaya a resultar bien y también yo estoy dispuesto a perder toda la inversión que voy a invertir así que si a ti te llega a interesar este juego deberías tener una mente similar porque recuerda que las cripto monedas son bastante volátiles una vez que tenemos claro eso comencemos a mostrar el juego literalmente este es un planta versus zombies pero ahora nosotros vamos a tener estas plantitas que son nft van a ser tokens únicos que nosotros vamos a poder almacenar en nuestra billetera por lo tanto nosotros las vamos a poder también crear o reproducir porque estas plantitas botan semillas y así es como van a nacer las nuevas plantas que se las vamos a tener que comprar a otros jugadores también debo aclarar que este juego va a tener dos versiones una versión que va a ser gratuita para que la gente conozca el juego y una versión que ya es pagada donde nosotros compramos los nft y es donde nosotros realmente podemos producir grandes ganancias ahora les voy a mostrar cómo es el juego por dentro para que vean la jugabilidad y que es bastante entretenido es muy similar a plantas versus zombies cabe resaltar que ya se puede jugar el juego literalmente tú lo puedes descargar en el computador y en el celular y como ven es igual a plantas versus zombies acá cada planta va a tener un poder especial cada planta hace algo y te ayuda a complementar también como los vas poniendo te va dando bonos y en general tenemos que evitar que estos monos maten a nuestra planta madre que es el árbol grande que está acá además nuestro árbol también tiene poderes y cada vez que vamos matando monos vamos ganando el token de la plataforma el cual a futuro se supone que va a tener un valor en el mercado y este es el que nos genera una rentabilidad por jugar como ven cada vez pueden poner más plantas y hay distintos diseños por lo tanto nosotros tenemos que ir creando las estrategias a medida que vamos coleccionando estas plantas además cada planta es distinta tiene estadísticas muy diferentes a otras y también tienen habilidades que se pueden complementar con otras plantas entonces además de todo esto que te da jugabilidad también nos permiten farmear y ganar un token a futuro el cual va a ser nuestra rentabilidad ahora que conocemos un poco más del juego les quiero mostrar cómo nosotros podemos comprar estos NFT en caso que queramos realmente farmear a futuro para que esto sea mucho más fácil en la página principal nos indica que podemos ir a comprar de forma directa a través de PancakeSwap aquí nos lleva al exchange PancakeSwap y nosotros debemos aceptar que estamos transando un token que realmente es especulativo y que esto no tiene ninguna responsabilidad con el exchange apretamos a aceptar y acá ya nos aparece reflejado el token PBU que es el token del juego plantas versus under ahora si nosotros queremos interactuar con PancakeSwap debemos conectar nuestra billetera pero lo que aquí te debo resaltar es que nuestra billetera debe estar conectada a la red de Binance Smart Chain si no sabes cómo es este proceso es sumamente fácil te voy a dejar un vídeo por aquí el cual te lo explico en dos minutos recuerda que como estamos en la Binance Smart Chain el token que necesitamos para pagar las fees se llama BNB este es el token que siempre debes tener un saldo para poder pagar todas las fees que te cobren en esta red ahora sí una vez que la billetera ya está conectada y se nota acá arriba ahora podemos empezar a hacer el intercambio de token en la parte de acá arriba debes poner el token que tú quieres cambiar en este caso yo tengo disponible BUS que es una moneda estable 1 a 1 con el dólar y abajo está la criptomoneda que yo quiero recibir que en este caso es PBU yo lo que necesito hacer es adquirir 200 token PBU con este yo voy a poder comprar dos semillas en el mercado y así tener dos plantitas y estos 200 token PBU al día de hoy día equivalen a 553 dólares por este motivo te estoy indicando que esta es una inversión completamente especulativa porque este juego todavía no produce ningún ingreso y sus token o sus NFT ya están costando esto entonces una vez que tenemos claro a cuánto equivalen esos 200 PBU ahora sí abajo nos aparece realizar el cambio así que ponemos intercambiar vamos a tener que confirmar esta transacción y ahora nos abre nuestra billetera indicando que debemos confirmar y pagar una pequeña comisión ponemos confirmar y ahora debemos esperar que esta transacción se realice en la Binance Smart Chain una vez que se realiza como indica acá arriba estaríamos listo ahora nos devolvemos al juego y para poder comprar debemos ir al marketplace y en esta página podemos iniciar sesión con nuestro mail y password o con nuestra meta más en este caso yo voy a utilizar la metamask así que ponemos conectar acá damos los permisos y va a aparecer que se está conectando cuando ingresa te va a llevar a lo que es tu inventario en este caso yo no tengo absolutamente nada porque no he comprado así que debemos seleccionar acá arriba donde dice new offering y pueden comprar una semilla una semilla vale 100 PBU o también pueden venir aquí al mercado y comprar una planta en específico la que ustedes deseen y que se esté ofreciendo en el mercado en mi caso yo voy a comprar una semilla les voy a mostrar cómo es el proceso es sumamente fácil ustedes seleccionan se va a abrir su billetera metamask y deben confirmar la transacción una vez que se haya realizado la compra ustedes seleccionan aquí mi cuenta y ahora en su inventario les va a aparecer reflejada la semilla ahora es tan fácil como poner grow y dice el tiempo es ahora así que seleccionamos y nos indica que nuestra semilla va a estar disponible en 24 horas y vamos a ver qué planta es porque al momento en que la seleccionamos solamente se ve nuestra semilla y no nos indica nada esto sería igual que un huevo en axe infinity hasta que no nazca no vamos a saber que nos salió el siguiente proceso que les voy a mostrar es comprar acá en el market en caso que ustedes busquen una planta en específico aquí nos van a aparecer todas las plantas que están en venta las plantas madre y por último las tierras en este caso yo me voy a enfocar en comprar plantas hay 524 en el mercado solamente y acá podemos escoger los diferentes tipos y las rarezas en mi caso yo ya he definido una esta que ven aquí me encanta les voy a mostrar lo que hace esta tiene un rayo entre todos los monos y les va haciendo daño permanentemente entonces es una muy buena arma en este caso me indica que hace 456 de daño pero lo que ustedes deben ver y en lo que se deben fijar es cuánto produce esta planta cada cierto tiempo y así van a poder ver cuánta rentabilidad les va a dar en el tiempo esta planta indica que da 556 cada 48 horas o sea cada dos días esto significa que por hora te está dando 11,5 LE y cada 100 LE yo puedo cambiar un token PBE que actualmente en el mercado vale alrededor de 2,8 dólares entonces si sé que esta planta por cada hora me va a estar dando 11.5 yo necesito saber cuánto me va a dar en un mes que me va a ofrecer 8340 LE y cada 100 de estos yo consigo un token PBE entonces necesito dividir esto por 100 y significa que me estaría dando 83 token esto significa que alrededor de un mes y medio estaría recuperando mi inversión cuando el juego se vuelva play to art a mí me parece una buena rentabilidad en un mes y medio entonces yo voy a invertir en este caso lo que me están pidiendo son 110 moneditas nos va a abrir nuestra billetera metamask y debemos aceptar esta compra nos va a cobrar una pequeña comisión nos indica que la transacción se ha realizado por lo tanto este NFT ya es de nosotros actualmente dice que ya no se encuentra en el mercado y de hecho yo lo puedo poner a vender si vengo aquí a mi cuenta y ponemos inventario acá aparecen semillas en caso que tengamos y acá están lo que son las plantas y acá aparece la que yo he comprado actualmente así que es así de fácil comprar una de estas plantas bueno cripto lunático espero que este juego te haya llamado la atención esta es solamente una introducción en el próximo vídeo te voy a mostrar cómo utilizarlo en tu celular para que ya puedas comenzar a probar el juego y ver si te interesa y a futuro tú puedas adquirir algún NFT para poder comenzar a generar ingresos mientras te diviertes cualquier recomendación que tengas respecto a este juego o conocimiento te agradecería que me lo dejes en los comentarios de mi parte me queda agradecer que hayas visto el vídeo éxito que esté muy bien si quieres seguir aprendiendo de este juego plantas versus under te voy a dejar una carpeta por aquí con todo el material que vamos recopilando además recuerda suscribirte éxito que estén muy bien